Hola amiguitos del internet, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy la Notrelo de María Fernández y hoy te voy a dar algunos tips para pasar las fiestas navideñas de manera saludable. Así que, ¡vamos a empezar! Cambia la manera en la que vemos las fiestas navideñas que es la época para subir de peso. Cambiamos ese chip. La realidad es que sí, podemos tener más compromisos de lo normal y vamos a tener por supuesto esa deliciosa cena del 24 y del 31, pero eso no quiere decir que el resto del tiempo tengas que comer mal, al contrario que saber que vas a comer tan rico te motive para que el resto de los días y el resto de los tiempos de comida los hagas de manera saludable. Otro tip que te puedo dar es tanto en las reuniones como en tu cena navideña, evites las botanas. La realidad es que la mayoría de las veces no nos van a aportar nutrientes y sí nos van a aportar muchísima energía. Entonces, procura haber comido tu colación antes de llegar a tu evento para que entonces sea más fácil decirle no a esas papitas que no necesitas o si se te antojan un poco, pues que no sea todo el agua en completo. Tip número 3. Aguas con el alcohol. Recordemos que el alcohol son calorías vacías y además es muy fácil excedernos. Entonces, me estoy diciendo que nos tomes, pero no le sumes más calorías con refrescos o jugos y además apliquemos la regla anticruda. Un vaso de alcohol por uno de agua. Tip número 4. Aprovecha que generalmente tenemos vacaciones para estarnos moviendo. Sal a caminar, sal a andar en bici, ponte a bailar para que entonces nos estemos activando y ya sabemos que el ejercicio es salud. Así que a movernos. Tip número 5 y creo que es de los más importantes. Se vale comer todo lo que se te antoje, los romeritos, el bacalao, pero no quiere decir que tengamos que comer como si no hubiera un mañana. Existe el recalentado, tranquilos. Entonces, sí come lo que se te antoje en tus cenas, pero con moderación, sin tener que llegar al punto de decir me quiero desabrochar el pantalón. Y tip número 6. Que este es maravilloso porque entonces quiere decir que vas a estar comiendo todos esos antojos navideños por más tiempo. Congela un poco en porciones chiquitas del bacalao, de los romeritos, del pavo, de todo eso que te gusta y que de repente dices me tengo que comer ahorita porque si no, no lo voy a volver a comer. No, congélalo, evidentemente etiquétalo y entonces vas a tener bacalao, romeritos y todas esas delicias navideñas en enero, febrero y marzo. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les gusten estos tips y pues cualquier cosa me pueden seguir en mis redes sociales y me pueden dejar un comentario. Espero que les guste, espero que tengan unas muy felices fiestas y les mando un gran beso. Bye. Ya, cool. Corta y queda.